Hola, muy buenas a todos y a todas, y bienvenidos al canal. ¡Comenzamos! Pues hoy, siguiendo con el turno de las películas no editadas en Blu-Ray y en España, le llega el turno a Redada Sangrienta, o lo que es lo mismo, The Red Rendition, película del 2011 de la mano de Sonic Pictures. Película que, como podremos ver, lleva bastante cachondeo detrás. ¿Y por qué digo que lleva bastante cachondeo detrás? Pues muy sencillo, esta primera parte no ha salido editada en Blu-Ray, pero sí ha salido editada la segunda. Esto ya me recuerda al caso de John Wick, que todavía estamos esperando a que salga la primera parte, sí ha salido la segunda en Blu-Ray, y para cachondeo nos está en la tercera parte incluso en cines. Pero bueno, no es tanto de extrañar, ya que aquí en España tenemos casos peculiares. Véase, por ejemplo, películas de Beta VHS por aquel entonces, que tuvieron bastante éxito en alquiler, y después fueron estrenadas en cine, y no antes, como por ejemplo, véase el caso de Profundidad 6 o El Beso. Curiosamente, estas dos películas a día de hoy no están editadas en Blu-Ray en España. Y sí, ya sé que alguno me podrá decir que Profundidad 6 sí está editada, pero ya sabemos que de la mano de nuestros amigos de Resen, por lo cual es como si no estuviese editada. Pero bueno, vamos al caso que nos ocupa, en este caso, como digo, de Red, esto es la edición americana, la edición sin censura, y como siempre, pues por la parte trasera, sinosis, extras que contiene, audios, donde veremos que también contiene castellano, formato de imagen, etcétera, etcétera. Y dentro, pues, el típico papelito con los anuncios y la copia digital, foto de la película y el disco. Este Blu-Ray es el Blu-Ray de la controversia, ya que a mucha gente no le ha gustado por el color que tiene. Se ve que originalmente, según me he podido enterar, la película fue una película de bajo presupuesto, se utilizaba un tono de color bastante apagado, donde precisamente los colores no destacan para nada, excepto en alguna toma diurna, donde ahí, como sí, podremos ver, el Blu-Ray le saca partido, y en alguna que otra escena donde podemos ver bastante detalle, pero por norma general, pues en la que se le quiso dar un tono sucio, apagado, y es lo que se plasma en la película, por lo cual, bajo mi punto de vista, no podemos tener ninguna queja al respecto. He leído algunas críticas, como por ejemplo, en Blu-Ray.com, donde cuando se le hace el análisis, dicen que las caras están faltas de textura, cosa que quieres que te diga. La verdad es que yo no opino lo mismo. Tan solo hay que ver el comienzo de la película, cuando el protagonista se encuentra, creo que recordar que es con él, no sé si es ahora mismo, si es su padre o el padre de la chica, donde se le ve perfectamente la cara, los rasgos de la cara, las cicatrices, y si me apuras, hasta el sudor. Por lo cual, como digo, pues es una película con un tono sucio, un tono oscuro, donde los colores no destacan, pero que la película, la imagen, no tiene ninguna imperfección que yo haya visto, y para mí es plenamente disfrutable. Y bueno, pues vamos al tema del audio. El audio tiene dos pistas DTS en Master Audio, una para el indonesio, que es el idioma original, 5.1, y otra para el inglés, también 5.1. Ambas DTS en Master Audio, como digo. Y como no, pues tiene una pista Dolby Digital 5.1 en castellano. Evidentemente, las pistas Master Audio son superiores a la de Dolby Digital, porque el tema de los disparos, efectos variados, etc., etc., como digo, está muy por encima. No quiero decir que la pista Dolby Digital sea mala, porque no lo es. La verdad es que las voces se escuchan bien, los efectos también se escuchan bastante bien, y se puede disfrutar de la película. Como no, pues en los subtítulos tenemos directamente castellano. Y hay algo curioso que hay que destacar, y es que al elegir las pistas de audio, se nos da dos opciones. Escuchar la pista Indonesia con la música original, y después hay otra pista con la música de Link Park. Se ve que se hizo una especie de remestra, y se añadió después. Por lo cual puedes elegir cualquiera de las dos pistas. La verdad es que en el tema de extras no está nada mal, se podría haber incluido más cómo o no, pero hay aproximadamente sobre unos 100 minutos, hay entrevistas, comentarios, trailers, algún cómo se hizo, secciones de cómo han hecho varias tomas, etc., etc. Y la película, pues como no, película de acción a raudales, con unas escenas de lucha, la verdad, muy bien hechas, de aquellas que hay que pasarlo paso a paso para poderte fijar bien, y, pues, una película muy entretenida. Curiosamente, a esta película luego le salió una especie de remake no oficial con otro título, que es Juez Dredd, porque, descaradamente, Juez Dredd copia casi plano a plano en alguna secuencia de esta película. Es exactamente la misma historia, pero con los Juez Dredd. Vamos subiendo edificios que están plagados de terroristas o lo que sea, y viva el mundo de la droga. O sea, no se mataron para nada. Desde luego, esta es muchísimo más superior. Y, bueno, pues, esta la he encontrado en Ebay a un vendedor americano directamente por 10 euros, con envío incluido. Lo cual, pues, la verdad es que está bastante bien. Y, bueno, pues, hasta aquí el mini programa de hoy. Si te ha gustado, ya sabes, le puedes dar al like o no, te puedes suscribir al canal, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!